Hola, bienvenidos a mi canal, donde les comparto historias, leyendas y curiosidades sobre el mundo esotérico. En el día de hoy les voy a hablar sobre el ánima sola, una figura que representa un alma en el purgatorio, muy popular en América Latina y algunas partes de Europa. ¿Quién es el ánima sola? ¿Qué hace? ¿Cómo se le puede invocar o ayudar? ¿Qué riesgos tiene pedirle favores? Todo esto y más lo descubrirán en este vídeo. Pero antes, les pido que se suscriban al canal, leen like al vídeo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún contenido. Sin más preámbulos, comencemos. Adelminación y brujería El ánima sola Suscríbete a nuestro canal, dale like a este vídeo, activa las notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos vídeos y comparte nuestro contenido en tus redes sociales para que llegue a quien más lo necesita y que esta bendición regrese a ti multiplicada. Hola, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de adivinación y brujería. Hoy les voy a hablar de un tema muy oscuro y misterioso. El ánima sola. ¿Qué es el ánima sola? ¿Cómo se puede pactar con ella? ¿Qué beneficios y riesgos tiene hacerlo? Si quieres saber las respuestas a estas preguntas, quédate conmigo hasta el final del vídeo. El ánima sola es un alma en pena que se encuentra en el purgatorio, sufriendo una inmensa soledad y angustia. Según la leyenda, el ánima sola fue una de las mujeres seguidoras de Jesucristo que se negó a ayudarlo cuando estaba en la cruz, por miedo a los castigos de los judíos. Como consecuencia, fue condenada a vagar eternamente en el purgatorio, sin poder alcanzar la salvación. El ánima sola no es una santa, pero se le puede rezar y pedir favores, siempre y cuando se le ofrezcan velas, oraciones, flores, frutas y otros regalos. El ánima sola puede conceder lo que se le pide, pero hay que tener mucho cuidado, porque siempre pide algo a cambio, y puede ser muy vengativa si no se le cumple lo prometido. Además, al invocarla, se pueden atraer otros espíritus del bajo astral, que pueden causar daños en la salud, la suerte y la vida de las personas. Para pactar con el ánima sola, se necesita tener mucha fe, valor y determinación. También se necesita un lugar tranquilo y oscuro, donde no haya distracciones ni interrupciones. Se recomienda hacerlo de noche, preferiblemente en luna menguante o nueva. Se debe tener una imagen o una estatua del ánima sola, que se puede conseguir en tiendas esotéricas o en internet. Se debe colocar la imagen o la estatua del ánima sola en una mesa o un altar, rodeada de velas blancas, negras o rojas, según el propósito que se tenga. También se pueden poner flores blancas, agua bendita, rosarios, incienso y otros objetos que le agraden al ánima sola. Se debe encender las velas y rezar tres, Padre Nuestros, tres Avemarías y tres Glorias, pidiendo permiso a Dios, a los ángeles y a los santos para comunicarse con el ánima sola. Luego, se debe decir la siguiente oración, ánima sola, ánima mía, ánima de Dios, te invoco y te llamo con todo el poder de mi fe y de mi voluntad. Te pido que vengas a mí, que me escuches y que me ayudes en lo que te voy a pedir. Te ofrezco estas velas, estas flores, estas oraciones y todo lo que tengo, a cambio de tu favor. No me desampares, no me abandones, no me castigues, sino que sé mi amiga, mi protectora y mi benefactora. Ánima sola, ánima mía, ánima de Dios, hazme el milagro que te pido. Por el amor de Dios, por el amor de la Virgen, por el amor de tu pena, concédeme lo que te pido. Amén. Después de decir la oración, se debe esperar a ver si el ánima sola se manifiesta de alguna forma, ya sea con una voz, una presencia, una señal o un sueño. Si se siente su presencia, se debe hablar con ella con respeto y humildad, explicándole lo que se quiere y preguntándole qué quiere a cambio. Se debe negociar con ella hasta llegar a un acuerdo, y luego agradecerle y despedirse de ella, prometiéndole cumplir lo pactado. Se debe apagar las velas y guardar la imagen o la estatua del ánima sola en un lugar seguro, hasta que se cumpla el favor. Cuando se cumpla, se debe volver a encender las velas y darle las gracias al ánima sola, cumpliendo lo que se le prometió. Si no se cumple, se debe tener mucho cuidado, porque el ánima sola puede cobrar su deuda con intereses, y causar todo tipo de males y desgracias. Si deseas pactar con el ánima sola puedes hacerlo sin ningún riesgo con nosotros, al WhatsApp más 52-155-289-56378. Bueno, amigos y amigas, esto es todo lo que les puedo contar sobre cómo pactar con el ánima sola. Espero que les haya gustado el vídeo, y que lo hayan encontrado interesante e informativo. Si es así, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. También pueden dejar sus comentarios, sugerencias y experiencias sobre este tema. Recuerden que este vídeo es solo con fines de entretenimiento, y que no recomendamos ni aprobamos sin ninguna práctica este tipo de rituales. Háganlo bajo su propia responsabilidad y riesgo. Tengan mucho cuidado y sentido común. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Adivinación y brujería al WhatsApp más 52-55-289-56378. Contáctanos y se parte de la auténtica brujería y magia. Contáctanos y el Depende de la Auténtica Bruna cura.